Sí, buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí, pudiendo dar una mano en esta linda jornada para el Jacobo Civil. Realmente esto se hizo que era Margot Sisto, la presidenta en los anteriores cafés, que fue un éxito, dice, yo no estaba en la comisión. Bueno, y para mí realmente esto me encanta, este tipo de cosas, poder dar una mano. Y le agradezco a cuatro personas que vinieron de Fraymarco en forma voluntaria a trabajar 10 horas, desde ahora hasta el cierre. Estas personas se pagan la locomoción para venir, se pagan la comida, eso es muy valorable, todo. Y realmente vienen en forma solidaria y eso es muy importante. Son unas personas amigas de allá de Fraymarco que yo fui a la prensa allá y dije que se presentaron voluntarios y se ofrecieron y vinieron. Y eso es muy valedero y acá estamos todos trabajando. También están compañeros de la comisión, de todos los partidos, dando una mano. En la tarde van a venir más personas también. Y el movimiento, según tengo entendido, por lo que me dijo el dueño acá del café, que el movimiento fuerte empieza en la tarde. ¿Se conoce cómo ha sido la venta de los ticos? Sí, a mí me comunicaron la secretaria que se vendieron unos 300 ya tiques anteriormente, antes de arrancar con esto. Y bueno, en Fraymarco les puedo decir que andamos entre unos 180 tiques vendidos que vendimos, que fuimos a la prensa y que después, bueno, y yo, la recorrida... Así que cerca de 500. Sí, sí, sí. En este momento van cerca de 500 tiques vendidos, que según tengo entendido, siempre se han pasado los mil y eso es lo que esperamos. Está muy bien.